Sostenible y más barato, son dos de las características de un nuevo tipo de cemento desarrollado por un grupo de investigadores. El nuevo producto, que se está probando a nivel de laboratorio, abre una nueva vía de negocio para la industria cerámica. Es un cemento en donde únicamente se utiliza un residuo, que es el residuo de cerámicos, y hay una disolución activadora, y por lo tanto no tiene cemento Portland, y al no tener cemento Portland se eliminan parte de las emisiones de CO2, y es un cemento mucho más sostenible. Este nuevo producto utiliza restos de ladrillos y otros materiales cerámicos, y ha sido desarrollado por investigadores de la Universitat Politécnica de València, la Universitat Jaume I de Castelló, el Imperial College de Londres, y la Universitat Estadual Paulista de Sao Paulo, en Brasil. Su resistencia está comprobada. Es un producto que permite obtener resistencias a compresión similares, o incluso superiores a los morteros de cemento Portland, originales, a poco tiempo de curado, y en principio puede dar prestaciones para prefabricados o para distintos usos muy viables, y desde el punto de vista medioambiental también muy importantes. El nuevo cemento podría revalorizar el sector cerámico. Para su fabricación se han hecho pruebas utilizando residuos de ladrillo, de sanitarios, de grés porcelánico, y también con residuos de demolición en general. Cogemos residuos, cogemos el material de partida, que en este caso fueron ladrillos, y los trituramos. Una vez triturados lo que hacemos es moler el polvo para reducir el tamaño del partículo, y hacerlo muy fino para que pueda reaccionar. Después preparamos una disolución, que la preparamos mezclando hidróxido de sodio, silicato de sodio y agua, y esto lo mezclamos con el ladrillo, de forma que ocurren una serie de reacciones, se rompen enlaces, ocurren nuevos enlaces, y se forma un ligante, con unas propiedades cementantes, igual que el cemento Portland, pero sin la adición de cemento Portland. Después lo que hacemos es añadir el árido para crear morteros. El nuevo cemento ha conseguido una resistencia mayor a la de algunos conglomerados actuales. Los resultados de esta investigación se han publicado en la revista especializada Construction and Building Materials.